Hola, ¿cómo están? Acá estamos en un capítulo medio raro porque descubrí este juego de casualidad en unas noticias que vi por ahí, donde había un juego shooter de dragones. Y yo dije... ¿Qué? ¿Un juego shooter de dragones? Sí, una especie como del Star Wars, ¿vieron? De las naves, el battle, no sé qué. Bueno, pero con dragones. Y dije... ¡Buah! Esto hay que probarlo, pero ya. Está en Steam. Lo mejor de este juego es que es free to play. Lo malo por ahora es que está en beta y está en una beta media cerrada. Vos tenés que pedir solicitud y te la mandan. No es que te la manden por correo porque yo ni me enteré. Solamente entré un día a Steam y la vi ahí que estaba como ya el botoncito como para descargar. Y bueno, y acá lo estamos probando. Me parece un concepto muy interesante. Me está costando muchísimo intentar jugarlo con mouse y con teclado. Porque es como que no te moves muy intuitivamente. Y hasta ahora he encontrado más divertido jugar con control. Sí, es como un shooter. Voy a decir, un shooter con control. ¿Me quieres ver la cara de estúpido? Pero vas a ver que no tenés la velocidad del mouse cuando la usás normalmente cuando jugás un shooter clásico. Por lo tanto vi que no hay problema con eso. Está muy bueno. Te lo voy a mostrar así por arriba como viene. Estas son como las clases que tenés. Que tenés el acechante que es más como el guerrero, digamos por así decirlo. Te lo digo así como muy por arriba. Después tenés esto que obviamente es el healer, pero también tenés como tranqui porque igual disparás. Pero tenés como cosas más de cobertura y eso. Y después tenés acá como el espectro que es también como el asesino sería por así decirlo. Entonces una vez que vos seleccionás, acá en esta parte de tu clase podés personalizar tu dragón. Por ejemplo, este te lo dan cuando jugás la beta. Pero hay dragones que son para cierta clase. No es que cualquier dragón lo podés usar en cualquier momento. Este es como el dragón original y este es el que te regalan por probar la beta. A su vez podés modificarle. Se ve cosas del cráneo. Yo no tengo nada porque casi no jugué. Podés modificar la silla, podés modificar la capa de tu guerrero. O sea, pinta como interesante porque tenés como mucha cosa para jugar. Y al mismo tiempo o lo compras, este me lo gané, no sé cómo, jugando cierta cantidad de partidas. Un huevo. Y este huevo va a eclosionar en este dragón que está acá. Ahora, vos para que este huevo, digamos, eclosione, lo que tenés que hacer es jugar partidas y ir ganando y generando experiencia. Entonces ahí vas destrabando como nuevos diseños de dragones. Que me parece la verdad muy interesante. Yo por ahora estoy jugando con el acechante. Ayer probé el tema de Healer. No me gustó. Pero creo que fue por un tema más del control. O sea que tiene como sus cositas. También tenés una tienda donde, obviamente, al ser un free to play, tenés, me imagino, moneda del juego. Y moneda es real. No, estoy seguro si la, creo que la roja es la real. Sí, por los precios la roja debe ser la real. Y la amarilla es la que generás al jugar partidas. Así que tenés como diferentes. Se ve que hay como otras clases nuevas que van a venir próximamente. Esto debe ser como potenciadores de experiencia. Bueno, tenés como varias cosas que tampoco he investigado tanto. Me parece muy interesante el diseño de los dragones. O sea, estéticamente es un juego lindo. O sea, es raro. Es diferente. Por eso está bueno. Bueno, y cuando venís a jugar. Acá lo, a ver en el inicio como había. Al inicio tenés acá con el que siempre, digamos, jugaste. ¿Está? Y a su vez, esto, no sé, las misiones. Recoge cinco escudos. Juega tres partidas. Eso como misiones se ve diarias. Y acá como los premios que te dan experiencia. O te dan bueno, tranquilo, che. Experiencias y cajitas clásicas de todo free to play. Pero lo bueno es un free to play. Y está bastante bien hecho, la verdad. Bueno, acá tenés como los modos de juego. Los otros, obviamente, como está una beta. Estos no hay nada. Tenés el tutorial para jugar. O vuelo libre donde vos probás el vuelo, el combate, la maniobra, etc. Y acá tenés los modos PvP. En donde el novato es el que te permite jugar 3 vs. 3 como para ir aprendiendo. Y el modo simple que son 6 vs. 6. Vamos a ver, vamos a empezar un emparejamiento. Bueno, y acá ya encontró. Vamos a ver. Bueno, acá el 6 vs. 6. Nosotros somos, creo, el equipo azul. Yo como que todavía no estoy entendiendo mucho. Bueno, acá tenés cositas clásicas de consejos, etc. Pero es como ahora te voy mostrando como en el mapa. Acá es donde vos elegís. No hay restricción de clases, por lo que veo. O sea, pueden jugar todos la misma clase. La mayoría juega acechante porque me parece que es como el más fácil. Pero veo que no hay espectro. Bueno, vamos a probar un espectro a ver qué hay. Y bueno, y cuando vos elegís el personaje, te da para elegir entre dos variantes de ataque especial. El blast, acá por ejemplo en este. El blast, ¿qué sería? Lanza un proyectil explosivo, desata una onda de choque al presionar el botón de habilidad dos veces o al chocar con una superficie. La mina se pega a superficies y detona cuando un enemigo entra en su zona de contacto. Espectro, bueno. Me demoré. O sea que me lo tomaba. Mirá, está buena la intro. Y este soy yo ahí, todo poderoso, que no sé ni qué hago. Pero bueno. Este debe ser el que haya ganado partida anterior. Tiene tres victorias, cero derrota. Es como que te muestra... El polenta de los demás. Bueno, masacre. Ahí tenés como columnas de aire. Esas columnas de aire te elevan, obviamente. Bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, acá tenés como una aceleración. Ahí tenés las columnas de aire. Acá ya, mirá, este ya lo estamos como reventando. ¡Opa! A la primera. A la primera. Tenés que usar... Muy bien el freno. Tenés que usar muy bien el freno. Acá con él. Uy, acá tenemos uno. Mirá, mirá. Otro, otro, otro. ¡Otro para la casa! Este lo estamos persiguiendo. Este se nos fue. Y ahí le estamos... Y acá con el freno le damos... ¡Uf! Me está gustando esta clase. Acá hay que frenar. Acá tenemos como... Una... Mirá, este lo vamos a perseguir hasta la casa. Se recuperó. El otro es como una ráfaga que haces de... De... Bueno, este me capturó acá. Este se me fue para arriba. Cuando los tenés ahí en verde es que los tenés como bastante marcados, ¿vieron? Uh, ¿es ese estrelló solo? ¿Estoy en el campo de batalla o no? Acá, acá, acá. Opa, estoy re-on-fire. ¿Qué es eso? 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 Opa, estoy re-on-fire. Uh, claro que lo que me la dieron a mí. Acá me vuelvo invisible. Esto es lo mejor. Mirá, ¿qué lo voy a buscar? ¿Qué lo voy a buscar? Mirá, acá con el coso de fuego. ¿Lo maté? Decime que lo maté. No, uh. Asistencia ahí. Uh, me mataron. Bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Sin duda con control se juega de 10. Es que con mouse y con teclado uno piensa que lo está jugando tipo shooter normal y no. Porque acá el vuelo es todo. No es tanto el apuntado. Porque el apuntado es bastante automático. Uh. Me metí en una zona o que mi compañero... Un salido. Me hago lo invisible. Que no me vean. Vamos a acechar. Uh. Estoy en línea... En línea de fuego. Pero mal, ¿eh? Me metí en una zona... Ese es muerto. Bien. Otro, otro, otro. Tenés que usar muy bien el freno. Pero la verdad... Me está divirtiendo muchísimo. Porque... Vamos acá. Acá. Me vuelve invisible. Sí. Agarramos ráfaga de viento. Vamos a seguir a este. Uh. Se me fue la invisibilidad. Acá viene. No. Tenés daño por choque. Sí. Tenés daño por choque. Bueno. Si le disparas a este dragón que está acá... Eh... Me la están dando, me la están dando, me la están dando. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. Voy a morir, voy a morir. Necesito agarrar... Estaba visto. Estaba en el horno. Eh... Vamos 22-15. Bastante bien el puntaje. Eh... Ese dragón que iba por ahí... Vos lo agarrás. O sea, lo matás. Y... Obtenés como su poder y sos el berserker. Entonces... Es como que lo tocas con una habilidad y los... Los haces... A ver, quizá. Vamos a salir invisible. ¡No! Alto choque. ¡Uf! ¡Uf! Me pasa. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sé que estás por acá. Sé que estás por acá. Sé que estás por acá. ¿Dónde estás? ¡No! Mataron, mataron. Me focusearon, me focusearon. A ver cómo viene el score. Tengo segundo. Tengo segundo. Es mi segunda partida esta. Les prometo que no he jugado otra. Pero es muy divertido. Es muy divertido. Ahora que... Apenas le agarrás la mano... Mirá, ese casi sin vida. Yo no lo puedo creer. ¡Uh! ¿Cómo se la vi? Sabía. Estaba a nada de vida. A ver, este lo vamos a recontrafucusear. ¿Me puedo hacer invisible? No, no sé. ¡Uf! Ese me tiró la bomba explosiva. Seguro. ¡Victoria! Muy bien. 25 puntos es... No sé los puntajes. ¿Cómo son? Pero acá hay Darío segundo. Y este Uchiga Edgar que salió primero. Primero. Y la Spiller. Mirá vos, la Spiller tercera. Acá está. Ahí están los puntajes. Las muertes. O asistencias. Hice seis muertes, una asistencia y me morí tres veces. Y ahí los puntitos que generás. Y acá lo que te va generando experiencia. Ya vamos a entender un poco. Crimen capital. Que no sé qué era. Prueba de fuego. La poseguera. Cota maya. 3 de 5. Bueno, experiencia activado. Y total de experiencia. En 2016. Ah, y acá lo que yo les comentaba. ¿Vieron? Acá subió esta experiencia hasta eclosionar el huevo. Y acá tenemos los próximos premios. Sí, la moneda amarilla, la normal, es la del juego. Y la roja, la ESB, la que compras. Y bueno, esto fue el pantallazo del shooter este de dragones. Que la verdad que pinta muy interesante. Te recomiendo que si tenés control de Xbox o si tenés cualquier control, probalo mejor con control. Porque no lo manejas igual con lo que es teclado y mouse. Porque vos tendés a moverte con el teclado. Pero es como que con el teclado no te moves mucho. O sea, como que todo lo que vos doblás y virás lo haces todo con el mouse. Y a su vez, yo lo sentí como por más que le subí la sensibilidad al máximo al mouse. Sentí que no dobla o no gira como vos pretendés que gire. No es nada que ver el concepto a shooter tradicional de soldados, armas, etc. Pero me parece que este juego puede pintar muy bien, muy entretenido para pasar un rato. Debe estar muy bueno poder jugarlo con amigos. Y bueno, quizás después vamos a probarlo con amigos a ver qué onda. Espero que te haya gustado. Espero que te haya llamado la atención como me llamó la atención a mí. Me parece que está bueno darle una oportunidad. De última, free to play, it's free. Vale la pena. Si te gustó, manito para arriba. Suscríbete, compartilo, seguime en redes sociales. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chau.